Hacer del trabajo inspiración, enfrentar con optimismo las dificultades, dinamizar y dar mayor calidad a los servicios, asegurar la informatización de la sociedad, son premisas de los colectivos de Granma del Sindicato Nacional de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica. Por los resultados de estos colectivos, en el Museo Ñico López de Bayamo, la CTC entregó a la División Territorial de Texas y Correos de Cuba la bandera de vanguardia nacional, centros que ratifican la condición por cuatro y tres años respectivamente. Durante los últimos años hemos contado con la participación en todos los procesos de informatización con los nuevos actores de la economía, presentes en cada uno de los consejos populares de la geografía granmense, brindando servicios al pueblo con calidad. Porque los jóvenes son hacedores de esperanzas, la CTC acordó por única vez conferir la placa a Unidos, los que aman y fundan, con motivo del 60 aniversario de la UJC. Fueron distinguidos el Comité de Base de la Gerencia Territorial de Texas y de forma individual el trabajador de correos Félix Cabrales, por su eficiencia en la entrega de la paquetería al pueblo en medio de la COVID. En esta jornada de reconocimiento recibieron la categoría de Centros Destacados, el Departamento de Ejecución de Obras de la Región Oriental de Texas y la Empresa de Aplicaciones de SOF. Los trabajadores granmenses validan la voluntad de hacer con eficiencia su trabajo por el bien del pueblo. Teresa Armesto en directo. Gracias. 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 Gracias.